En Málaga y Almería, en el Corpus de Granada, en Málaga y Almería, en el Corpus de Granada. En el Corpus de Granada, en Madrid la discoteca, ya baila la sevillana. En Madrid la discoteca, ya baila la sevillana. Que viste por donde, que sin Madrid la luchera, que sin Madrid la luchera, ya baila la sevillana, a talcada Venezuela.